Bueno, vamos a ver lo que es un video del mínimo común múltiplo Esto es bien importante porque esto es realmente lo que buscamos en un denominador cuando sumamos fracciones Ahora, si nosotros sumamos por ejemplo, un cuarto más un octavo En este caso yo tengo que buscar un mínimo común múltiplo para 4 y 8 Ahora, 4, aquí tenemos, y el 8 es 4 por 2 Entonces, como aquí hay 2, 4, yo solamente tomo 1 y este 2 Entonces, para estos dos el mínimo común múltiplo es igual a 8 Porque el 8 contiene al 8 y contiene al 4 Entonces, lo mismo vamos a hacer, pero ahora para las variables Para 35 y 10, tengo que buscar un número que los contenga los dos El 70, pues sería 35 por 2 y 10 por 100 Entonces, para los números sería el 70 Ahora, S a la 3 y S a la 2 solamente sería S a la 3 Porque el S a la 3 contiene ya el S a la 2 Entonces, no hay que volver a escribirlo Y el T a la 2, como no está en ningún otro lado, pues hay que escribirlo también Entonces, este que tenemos acá, 70, S a la 3, T a la 2 Es un mínimo común múltiplo para estas dos expresiones que tenemos acá Veamos la segunda Aquí tenemos 4W-10, 2W-5 Esto yo lo puedo factorizar en 2 por 2W-5 Entonces, este 2W-5 ya lo tengo acá Y el 2, pues que es esta misma factorizada Entonces, esta misma expresión se contiene a sí misma y contiene a 2W-5 Que es el caso parecido de 4 y 8 Que el 8 contiene a 8 y contiene a 4 Pues lo mismo pasa acá Solamente que con variables, pues la diferencia Veamos esta siguiente 9, 6 y 4 Un número que los contenga a los 3 Entonces, el 18 tiene 9 y 6 pero no a 4 El 24 tiene 6 y 4 pero no a 9 Pues el 36 los tiene a los 3 36, 9 por 4 es 36 Y 6 por 6 es 36 Ahora, de las variables X2, X a la 1 y X a la 3 Yo escojo X a la 3 Porque X a la 3 contiene a X a la 2 y a X a la 3 Y de las Y, pues Y a la 4 Entonces, esta sería la expresión que divide a las 3 que tenemos arriba Y un último ejemplo, pues sería 36A cuadrado B y 20ABC Bueno, busquemos un número para 36 y 20 Tiene que ser... Vamos a ver Si lo multiplicamos el 36 por 5 Nos va a dar 5 por 6 Es 30 Y 5 por 30 serían 150 más 30, 180 180 Y para 20 20 por 9 es 180 Pero vamos a ver si hay uno más pequeño Entonces, lo que podemos hacer es descomponer los números 36 es 9 por 4 9 es 3 por 3 Y 4 es 2 por 2 Y en el caso de 20 Hay dos maneras de descomponerla Esta que es la forma del árbol O como usted le quiera llamar Y esta de esta otra Que es mitad de 20 es 10 Mitad de 10 es 5 Y quinta de 5 es 1 ¿Verdad? Entonces, esa es otra manera Ahora vamos a escoger ¿Verdad? Los que no están repetidos Bueno, 2, 2, 2, 2 Solamente lo escojo una vez Que sería 4 3 por 3 es 9 Porque... Aquí no hay 3 Tengo que escoger el 3 Y tengo que escoger este 5 Por 5 5 por 4 es 20 Por 9 es 180 Pues si ese es el número más pequeño Este es igual a 180 Del A cuadrado y A Pues escojo el A cuadrado Porque contiene A cuadrado Y contiene A B y B Pues solamente pongo una Y sé que no hay aquí Pues tengo que escogerla Entonces, esta sería la expresión Que divide a estos dos Este es el mínimo común múltiplo De estos dos Ahora, si yo fuera Supongamos a sumar 3 sobre esto Más 2 o 5 o 1000 O lo que sea Sobre lo otro Mi común denominador sería este Este sería el común denominador Para ambos Estos dos Y después, después Multiplico por los numeradores Los que se requieran Entonces, ahí tenemos Este video de mínimo común múltiplo